El estado de Mato Grosso en Brasil, mayor productor de granos y carne bovina del país, produce también el 9% de la soya y el 3% del maíz del planeta. Planea una expansión en la próxima década para convertirse en uno de los graneros de un mundo con una creciente población. Mato Grosso es el tercer mayor estado de Brasil, pero apenas 3.2 millones de personas lo habitan. Cuenta con un bioma de sabana tropical. La abundancia de lluvias, agua, enormes extensiones de tierra plana y clima tropical todo el año, permite condiciones favorables para la agricultura. El 2017 es un año de cosecha histórica en todo el país, con 61 millones de toneladas de productos agrícolas en 16 millones de hectáreas plantadas. La industria agropecuaria en Mato Grosso genera alrededor del 50% del Producto Interno Bruto del Estado, produciendo 31 millones de toneladas de soya y 26.5 millones de toneladas de maíz. Los productores planean elevar a 47 millones de toneladas de soya y 40 millones de maíz para 2025, un aumento de casi el 100% en apenas una década, mientras miran a nuevos mercados como México. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.